El mejoramiento de la calidad de la educación, debemos sentarnos y hacer un diagnóstico claro de las inconsistencias que tenemos, en dónde nos estamos equivocando, qué es lo que estamos fallando y tratar de ajustar cada uno de nuestros procesos que tengamos dentro de nuestra institución. Revisar un poco lo que son los planes de estudio, de acuerdo a las competencias que tenemos que desarrollar, revisar nuestro sistema de evaluación y analizarlos entre todos. Involucrar a toda la comunidad educativa, que se muevan los padres de familia, que se muevan los estudiantes, que aportemos todo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.